Si pensabas que tras el paso de los huracanes Yon y el N en México, las temperaturas cambiarían, queremos decirte que no será así, pues el Servicio Meteorológico Nacional vigila dos zonas de baja presión en el Océano Atlántico, las cuales podrían evolucionar en ciclones tropicales en las próximas 48 horas. Y no solo esto, pues se vigilan otras dos zonas de baja presión que pueden generar ciclones tropicales en 7 días en el Océano Pacífico, una con un 70% de probabilidad frente a las costas de Chiapas y Oaxaca y la otra con un 90% frente a Guerrero. En caso de desarrollarse, recibirán los nombres de Christie y Lane, los números 11 y 12 de la temporada de huracanes. Del lado del Atlántico, una de estas áreas se encuentra a 1,040 kilómetros al sureste de Chetumal, Quintana Roo. En caso de que ambos sistemas se desarrollen, recibirían los nombres de ciclones Leslie y Milton. Según las autoridades meteorológicas, una de las zonas de baja presión que avanza hacia el noroeste, ubicada sobre el suroeste del mar Caribe, presenta un 10% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas y un 40% en los siguientes 7 días. Por su parte, la segunda zona de baja presión, situada al sur de las Islas de Cabo Verde, ha incrementado su probabilidad de desarrollo ciclónico al 80% en 48 horas y al 90% en 7 días, y se localiza a unos 6,700 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y avanza lentamente hacia el oeste. Para este 1 de octubre de 2024, conforme al Servicio Meteorológico Nacional, la onda tropical número 25, junto con las dos zonas de baja presión en el Pacífico Sur, traerá lluvias intensas a varias partes del país. Se esperan lluvias torrenciales en Veracruz y Oaxaca, intensas en Guerrero, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche y Yucatán, y fuertes en Quintana Roo. Además, se pronostican rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, se esperan lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo y Tlaxcala, y lluvias aisladas en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Cabe recordar que la temporada de huracanes en la República Mexicana dio inicio el pasado 15 de mayo por el Océano Pacífico y apenas el 1 de junio a lo largo del Atlántico, y se espera que finalice el próximo 30 de noviembre. Por lo tanto, si te encuentras en una zona con alto riesgo de experimentar este fenómeno, lo más recomendable es seguir las medidas que señala el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, que te dejamos a continuación. Elaborar un plan familiar en caso de requerir una evacuación, tener una mochila de emergencia y estar al tanto de los avisos del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. ¿Y tú tienes preparada una mochila de emergencia ante estos fenómenos? Te leemos en los comentarios.